Nació como un bebé pequeño, nada más Como uno entre tantos que a la vida nacen ya No ocurrió nada más, era un niño Nació y ninguno preguntó si de mayor Él tendría gran poder para sanar, si andaría sobre el mar Era un niño Nació y ninguno preguntó si iba a morir Si la gente algún día le iba a odiar Si sería el redentor, si traía libertad ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la luz? Trayendo nuestro mundo nueva aurora de luz ¿Quién pensó que el tercer día iba a resucitar? Batiendo al infierno y a la muerte fatal Traciendo nuevos tiempos de felicidad Por amor, por amor a ti Hoy nuestro mundo se ha olvidado de Jesús Ha cambiado su victoria por placer terrenal De su cruz queda ya un recuerdo Vivir, matar si es necesario alguna vez Cortar la vida antes de que pueda nacer Y del niño de Belén un recuerdo Jugar, hacer una mejor generación Marcharse si es posible en el hogar Sembrar odio y rencor Sin saber perdonar Escucha esta hora La eterna verdad Que el niño de Belén un día va a regresar Y en gloria y en poder Él juzgará tanta maldad Marcando frontera final Y todo el universo lo podrá contemplar Y todo obra oculta a la luz nacerá Su iglesia marchará Su iglesia marchará con él a un nuevo lugar Un hogar, un dulce hogar Que él prepara ya Así que ya estábamos